¿Hasta cuándo tengo que...? ¡Ay, cómo odio esto! ¡Ya! ¡Hacérmelo miniatura, joven mierda! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Me hace cuánto tiempo tengo que hacer esta bota para que me tome la imagen de miniatura? La verdad, me molesta. Es algo que no me gusta, porque debería empezar a hacer miniaturas. Qué boludo, debería empezar a hacer miniaturas, de hecho, ¿no? Bueno. Chicos, todo bien no lo puedo hacer. Todo bien no lo puedo hacer. Perdone que se os diga, pero yo no puedo ser perfecto en la vida. No puedo. Así que, me disculpan. A ver, ¿qué tengo por acá? Espérenme que acomodo las cositas por aquí. Qué stream de sorpresa que les clave, ¿eh? Ojo, ojalpio con eso. Stream de sorpresa, les clave. Un stream súper... Espérenme que configuro esto por acá. Vamos a configurar esto por acá. Ok, viewers, ok. Y chat. ¿Cómo andan, amores míos? ¿Cómo andan, bellos? Ok, ahora sí, ¿todo listo? Ok. Qué lindo. ¿Cómo pasaron al fin de semana? Che, nunca, nunca lo sorprendí de tal... Nunca lo sorprendí con tal magnitud. Lo sorprendí el viernes, el sábado, el domingo. Cortito, tranqui. Y bueno, todo para compensar que el jueves fallé, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho este fin de semana tan hermoso y bello? Hola, 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 soy Jenny, Lucy, Camila, Natalia, Estefanía, Kimber, ¿cómo están? Mika, Lucas, Ana, Ana Belén, Sebastián, Francisco. Estoy diciendo lo que puedo ver, Oriana, Isabel. Vamos, chicos, vamos. El domingo, el fin de semana no termina, hay mucho por hacer todavía. Hay mucho que jugar. Hay que estar atentos a estos hombres lobos que me van a querer comer el nabo el día de hoy. Yo aviso. El que avisa no traiciona. Comenten que voy a hacer la historia. Comenten que voy a hacer la historia. Vamos, a comentar, a comentar. Nadie lo esperaba, nadie lo necesitaba. O sí, lo necesitaban y no lo sabían, pero yo lo estoy en directo. Así que les aviso, deslicen ya mismo para arriba, ya. Vamos a decir cuánto eres en Evil a continuar lo que estamos haciendo en la semana. Esto no se quiere perder, desliza para arriba. Dale, te espero. Vamos. Listo. Qué lindo. Qué lindo, chicos. Qué linda noche que nos espera. Qué linda noche que nos espera el día de hoy. FB.gg. Barra. Yo. Oficial. Perfecto, me gusta. Me gusta ese chat. Ah, esperen que les voy a poner. Claro, después ustedes me canan, me canan, putea. Cuando no le pongo el chat acá. Les fallo con el chat una vez y es como, oh, ¿por qué no me pones? Hola, Pasti. Toda la semana no te pude ver en el stream por cosas de... Selena, bienvenida seas. Bienvenida porque vas a disfrutar del stream de hoy de una manera. Van a disfrutar del stream de hoy de una manera, chicos. Venga ese chat. 3, 2, 1, ya. Vamos, gracias. Hola, Pasti. Toda la semana no te pude ver en stream por cosas de trabajo y soy feliz con... Vamos a ver esta sorpresa de hoy, H.A.A.A. Gritito. Vamos a hacer la foto. Los despeden. Ok. Perfecto. Hola, Pasti, de nuestras marido de novia de... ¿Qué? Hola, Pasti, de nuestras marido de novia, ¿cómo están, corazón? Redactaste, Cristal, como el reverendo Pito. No entendí nada de lo que dijiste. No entendí nada de lo que escribiste. Te lo juro por Dios. Esperen que tuiteo. Linda noche para jugar... Uy, escribí con el culo. Linda noche para jugar Resident Evil. Esperen que tuiteo. No, que toque. FB.GG barra... ¿Está bien ahí? Perfecto, tuitear. Me mata tu risa, me encanta. Bueno, Paulina, no me grites diciéndome que te guste mi risa, ¿sabés? Golfa. Me alegra que te guste, le mando un beso grande, querida. Hola, Pasti, amor de muchas... Hola, Pasti, amor de muchas, marido de novia... Ah, amor de muchas, ah, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos hablando bien. Comí las otras palabras. Yo estoy bien, todavía no cené, tengo hambre, en un ratito ya creo que... Va, en un ratito, más tarde después de este stream voy a comer algo seguramente, unas milanesas quizá, como para... Anoche comí pasta, hoy en mi día comí pasta, no quiero comer más pasta, chicos. Quiero creer que todos los que están acá en el chat vienen al día con la serie Resident Evil, ¿no? Quiero creer que todos están al día. Comenten los que están al día, por favor. Segundo, voy a tirar encuesta. Para los que no vieron la encuesta que tiré en Instagram. Encuesta. ¿Hacemos serie para YouTube? Sí. No. Guarda. Ahí va otra encuesta, ¿eh? Por favor. A ver, ¿qué dice Juan Carlos Trama? Marí con recién termine de ver el streaming anterior y ahora la otra parte. Esto es mejor tú. Papi, servicio de calidad. Servicio de calidad, amigo mío. Servicio de calidad. Servicio de calidad. Gracias, Kimberly. Te mando un beso y un abrazo. Gracias por ser estrella hermosa. Y Juan Carlos, también un abrazo grande. Tengo ganas de subir, de agarrar todos los mejores momentos de la serie que estamos haciendo de Resident Evil y subirlo al canal. Si me dicen que sí, lo subo mañana. Mañana arranco. Es más, te van a hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana subir todas las series. Para ver los mejores momentos, obvio, ¿no? Hola, Paz. Y hoy se cumple un mes más que falleció mi papá. Estoy re bajón. Qué bueno que aprendiste hoy. Para eso aprendiste. Yuli, para eso estoy acá. Para eso estoy acá. Para desconectarse un poco de la realidad, para meterse en otro mundo, para hablar de otras cosas, cosas lindas. Nada, te mando un abrazo fuerte, querida Yulena. Nada, te quiero un montón. Besote grande. Nunca una encuesta tuvo tantos votos positivos. 93% de votos son positivos. Increíble. Increíble. Voy entrando a Discord a ver si están mis acompañantes de siempre. No sé dónde estás, Susy. Susy, si me estás escuchando desde el más allá, metete ya mismo a Discord. Porque si no, mis acompañantes de Discord, si no llegan a aparecer, alguien de Discord lo tengo que meter. Así que por favor, métale, mis queridos acompañantes de siempre. Porque los necesito acá. Yo no puedo jugar Resident Evil solo. Ya es un... Alguien me dijo... Para, para, para. Hola, bombonazo. Me dices, Dai. Bueno, Dai, te mando un beso. Dai, te quiero también. Ay, chicos. No les miento. Hoy estoy viendo casas porque me quiero, me quiero, me quiero mover a una casa. Casa, casa. Y nada, eso. Estoy viendo casas. Dato, tira, último. Pero es verdad, me quiero mover a una casa, casa. De hecho, quiero moverme a mi casa. Quiero comprar una casa y moverme a mi casa. Pero qué caras que están, chicos. Qué caro que es una casa. Nadie me quiere regalar una casa, por favor. Nadie me quiere regalar 3 millones de estrellas y me compro una casa. Nada, eso. Las casas son muy caras y seguramente, bueno. Cosas que bloguearé el día de mañana cuando vayan sucediendo. Simple. Ani Pereira Sagredo. Gracias, hermana, por esas estrellas. Hola, Pati, ¿cómo andas? ¿Ya comiste? No, azul leal. Te dije que no. No comí todavía. Estoy esperando. Bueno, literalmente mil personas votaron. Y dijeron que sí. 70 y dijeron que no. Las 70 que dijeron que no la pueden chupar bien chupada. Hola, Pati, ¿cómo andas? ¿Ya comiste? Chupar bien chupada. Ah, silencio, 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 silencio. Juro que creí que me habías abandonado para esta noche. Lo juro. Gordita de mi vida, corazón hermoso. Después de que estabas enojado conmigo, ¿cómo te había abandonado? Pero si te dije que no. Asi, báilame, papá. No estaba enojado. No estaba enojado, Susana. Ya, el gordo estaba enojado conmigo. Dale que me disculpe. ¿Cómo te pensás que me he enojado con vos, Cerda? ¿Cómo me he enojado con vos? Sí, porque ayer le dije a Kike que lo quería más a él que a ti. Bueno, sí, espero que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Gracias más por este fin de semana de lujo y totalmente agradecida por haber conectado. Vi Vicky. Uh, para, para, para. Te prometo que quiero más al gordo que a Kima, pero amando más a Vicky que a ti. Está bien, está bien, está bien, está bien. Eso está bien, eso está bien. Ah, bueno. Acá está el otro manco. Acá está la otra manca. Hola, chiquis. ¡Qué loda! ¿Cómo andas, Kike? ¿Cómo andas, Kike? Nada, de diez, boludo, contento. ¿Cómo andas, Vi? Horrible. ¿Qué te pasa? Hola, Susi, ¿cómo estás? El pin de mi también tiene... Sí, ¿cómo estás? Hoy no puedo decir que quiero más a ti. Hola, hermosura, ¿cómo estás? A Vi, a Vi, a Vi se la escucha de diablo. Eh, nada, ¿cómo estás vos? No, disculpa. Yo estoy muy bien, yo realmente estoy muy bien. Estoy disfrutando de este... Perfecto, me encanta que prendas el domingo, brother. Y no dejarnos de cara a los 1.800 personas. Es un lindo domingo para prender directo. Es un lindo domingo para prender directo, muchachos. Yo, nada. Me uní al Discord tuyo, vi un pedazo de tu live. Me uní como a todos los que yo voy. Ok, bueno, me gusta, me gusta. Hubo muchos cantos el día de hoy. Sí, vi que Kima hiciste un coso ahí de talento, medio... Talento, sí, sí. Talento es oculto. Hola, Chad. Ayer no leí nada del chat y el chat no estaba odiando. Voy al baño antes que empiece a jugar. Dale, andá, 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 andá. Dale, dale, porque hoy quedamos... ¿Qué pasa, linda? ¿Qué pasa? Sí, hice el setup de Santiago. Sí, sí, me mandaste la foto, sí, Luis. Que no, que él dice que él no hace Steam, que sí, por favor. Que él te manda el setup y que lo hagas tú. Pero si yo ya tengo mi setup, no necesito más setup, yo ya tengo. Que no, que él te regala el de él. Pero qué boludo. Ay, Dios mío. Gracias por prender este fin, crack. Gracias, Adriana. Che, chicos, me encanta que haya tanta gente un día domingo, porque hoy es un día para disfrutar, un día... Aparte que quedamos en una parte de juego que... Ay, meo, meo. Ay, meo, meo la parte de juego en la que quedamos hoy. Uy, Bi, estás robotiza 4, Bi. Bi, cómo sigues tu tiempo. Gracias por prender este fin. Estás robotiza 4. Corazón morado, señal de aprobación con la mano, tono de piel claro. Robotiza mil. Lo mejor siempre con vos, gracias, Leonito. Un abrazo grande. El lunes haces directo, pero por supuesto, mañana hago directo igual. No quieren que... Hoy, mañana no. No, 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 mañana también... Chicos, trabajo para ustedes. ¿Qué quieren que les diga? 24 accidentes para ustedes. Ay, por favor. ¿Vi? Sí. Quería ver si estás rota. Lleva rato. Ah, bueno. Ya, súper bien. Ahí está. Oles. Ayer me puse a ver el directo... O sea, hoy me puse a ver el directo otra vez. ¿Te acuerdas que debajo de un lavaplatos había un caño? Pues una tubería. Sí. Esa tubería no nos servía de manivela para el pozo. No, no hay manera, no hay manera. Yo creo que la manivela se tiene que encontrar, tipo, en un lugar mucho más visible. Pero entonces, ¿para qué servía ese tubo? Porque ese tubo te lo dejó a coger. No, ¿es que yo no lo agarré? No, creo que no. Bueno, nos fijamos. En total, tenemos tiempo. Vamos casi seis horas de juego, chicos. Y más de un boss en seis horas de juego. Meu, meu. El verdadero meu, meu. Literal, porque yo estuve viendo otros streamers y créeme que en Hardcore, ninguno, casi ninguno lo mataba a la primera. Papi. Soy el... Papi, a ver. Mami, soy la inigualable. Soy la inigualable. Soy la inigualable. Podrán imitarme, pero nunca igualarme. Uy, vi, estás robotizamil de nuevo. Hola, Pase, ¿cómo estás? Hola, Máximo querido. Bienvenido, Máximo. Empezalo, en total. ¿Vos viste que arranqué a jugar? No. Nada, como te decía. ¿Te pensé que iba a arrancar y no esperaba al Keevan? Ah, empezalo. Listo, ahora sí. Dale. Eh, continúa. La luz, la luz. Puedes bailarnos antes de empezar. Pulsómetro. Por favor, te amamos XD. Así no estoy yo, boludo. Para loco, pero la cajita es sumada más. Me dijeron, la madre, que esto me lo puedo poner a la pierna, ¿verdad? Sería mucho más fácil si me lo puedo poner a la pierna. Sí. Pero no, no, coge igual el pulso. Pues no es tan efectivo. Ponte las nalgas, boludo. No me mire la zapán, por favor. No me mire la zapán y lo ponen al frente de la cámara. No me mire la panza, chicos, se los pido. Chicos, la panza. Qué gracia la vuelta. Chicos, no me mire la panza. Cinco pelos tenía ahí nomás. Cuatro, por favor. Tú sabes que te van a hacer muchos memes de ese momento. Ah, los memes que quieran con mi panza. ¿Qué quieren que le digan? Ah, lo que quieran. ¿Te pensás que me cago por los memes? No. ¿Cuarentena dónde? Cuarentena, y pa. ¿Pulsaciones? Ok. Vamos. No voy a bailar ahora, chicos. Quiero jugar. ¿Sabes lo que estoy esperando todo el día para jugar esto? No. Voy a bailar con el personaje. ¿Sabes cómo voy a bailar aquí? ¿Me estás viendo? Bailo. Ok. Dejenme ver. Va a emprender duelo, cura. Dejenme ver cómo, cómo, cómo nos quedaba acá. Pará. Vos, Susi, me dijiste, ¿qué? Déjame recapitular. Año. Sí, sí, sí. Ya sé a qué caño te referís. Voy a hacer las municiones, pa. ¿Cómo sabías? ¿Por qué te dice? ¿Dónde? Mirá, a poner la escopeta. ¿Poner la escopeta? Ah, sí. Crear municiones, abrió. Esto, esto es tímido de ciego y no lo vi. ¿Me perdonás? Vi, ya sé. Copita, copita, copita. Ah, me apoco una mina. Bueno, después se cambia eso. Ah, pongo que era otra. Ah, pongo que era otra. No, no, no te gasté, no te gasté. Te estás gastando la chatarra, boludo. Pero hice tres minas, bro. ¿Sabés lo que me van a rendir las minas después cuando hay un zombie grande? Vos decías acá, Susi, ¿no? Mirá. Sí. Vos decías, acá hay una cañería, por acá. No sé dónde. No. ¿En qué parte decías vos la cañería? Había un caño debajo de un lavaplatos, pero ahí no era. Dice, pero ¿cómo pensás que yo me había acordado dónde era? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No la caigas más sonrisa, sudor frío. Qué malo que sos, Juan Carlos. Qué mal. Dicen que bajé vivo y le puede mostrar la panza. Y bueno, el que no sabe saborear mi panza, chico, que le chupe. Mentir, le pusieron 1.800. Sí, ya sé. ¿Qué más estás chalando? No hay nada más que puedo hacer antes de ir a enfrentarme a esos monstruos, porque la verdad es que no quiero ir a pelear con esos bichos. Y ahí necesito una gala gansua. Sí, no tengo gala gansua. Y acá no puedo llegar tampoco. No me queda otra aquí con los bichos. A la gallina puede llegar, a la gallina está ya. No, 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 porque tengo que ir hasta acá y pasar por acá. No puedo ir. ¿Se acuerdan dónde estaba el tubo? La cañería. ¿Qué cosa? Que es el chat, ¿se acuerda de dónde estaba la cañería? Acá no era. Mirá, Tuxín. Oí un grito de la casa de la chimenea. Ah, esta es la casa donde tengo que ir. Perdón. No, no, saludos, boludo. Ah, está bien. Ah, acá está la gala gansua que tengo que usar. La cañería. Che, ¿y la llave? No pueden meter ahí la llave de la esta. Sí, es para gala gansua esto. Ah, perdón. ¿Y hay una caja que no hemos encontrado en algún lado? ¿Una qué? Una caja que no hemos encontrado en algún lado. Somebody want... Bueno, siempre hacía el mismo chiste. Está más quemado que quemadín, ya, boludo. Lo tiene que hacer con... Cada vez que me lo encuentro, tengo que hacerlo, boludo. Vamos, para. Ok. ¿Aquí no hay nada? Ay. Pase, tengo que hacer una cosa que me lo dijeron esta mañana. ¿Qué coja? A todos los chicos de Telegram les mando un beso enorme y los amo mucho. Es verdad, chicos. A todo el grupo de Telegram que yo sé que... A ver, por una cuestión de vida, chicos, no puedo estar comentando todo. No estoy hablando todo el día porque también tengo una vida. Pero siempre, de vez en cuando me hago... Por lo menos una vez al día me hago presente al grupo de Telegram. Eso no pueden decirme que no. Nada, les mando un beso a todos los del grupo de Telegram. Y a todos aquellos que quieran entrar al grupo de Telegram, recuerden, seas el colaborador. Y ahí automáticamente en el... ¡Mi periodo! Automáticamente en la página de inicio le va a aparecer el enlace para meterse. Bueno, chicos. ¿Me preparo, Kai? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál le pasa? Ah, ¿qué sé qué puedo hacer? ¿Tuxin? ¿O no? ¿No? Sí, ponedlos ahí. ¡Ah! ¡Toma acá! ¡Tuxin! No, no te sé nada ahora. Medio que le juego a dolo. ¿Pues lo mate? Sí. ¿No hay más? ¿No es solo? Yo también te amo. ¡Sombie want! ¡Sombie want! ¿Qué tanto medio tenía, boludo? Cruzar ahí. Bueno, a mí me creo que... Martín, ¿qué si eres gamer? ¿Cómo se soy gamer? Eso pregunta el chat. No, no sé. No es gamer. ¿Cómo que no sé? ¿Qué pregunta estúpida es esa? Es streamer, no es gamer. Para, para, para. Ahora estoy en terreno inhóspito, terreno inexplorado. Esto debe moverse de alguna forma. Ah, no tengo nada para moverse. Con la foto no puedo más. Y vi... ¿Se murió? Vi, está guasqueada con el audio. Vi, está más rota que el latín. No, para, 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 para. Acá. Vi, te extraño. Para allá, para allá que... Oh, vi, estás muerta. Estás moribunda. Estás moribunda. Yo, por lo dudo, voy con esto acá. Si me parece un chobi. Estás muteada. ¿No es Susi? Sí, es Susi. ¿Qué cosa? ¿Estás muteada? ¿Cómo voy a estar muteada? No, no, Susi, que se te escuchaba medio robótica. No, no. Porque vi, está... Estaba muteada. Por eso no nos la podemos escuchar. Che, chicos. Estoy en lugares medios... No, de vuelta, ¿no? No, no, no. Ya no lo hago más. ¡Ah! ¡La pajarera! ¡Vuelve al principio! ¡Vale! ¡Vuelve al principio, señores! Vale, pa. ¡Ah! ¡Vuelve al principio! Cerra por dentro. ¡Cajete a tu madre! ¡Vas a hacer por una ventana! ¡Mirá! ¡Vuelve al principio! Esto lo puedo abrir. Todavía no pienso pasar. ¡Pero, espera, espera! Estoy explorando... Millón secreto de espacio. Ahora he explorado. Cambio. ¡Para, mi amor! ¡Para, mi amor! ¿Para, por favor, la... La... ¡Hola, B! ¡La guarde! ¿O sea que me olvidé la guarde? Eh, Susy, te saluda. ¡Hola, Susy! ¡Mira, que estaba hermosa! ¡Hola, B! ¡Dickly! ¡Dickly, papá! No, no, que Susy no va a estar. ¡Qué linda! ¡Dickly! Sí, está Susy, Kiman, B y Kiman. ¡La Dickly! Que no me invito a comer guiso, la Dickly. ¿Qué? Termina de limpiarme baño, y se está ahí jugándome. Dale. ¿Listo? ¡La Dickly! B, está robo. ¿B? No, ¿a quién es la que está hablando? ¿Era B? ¿O Susy? No, B, B, B. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Sigamos. ¡Dame un robot, pero no te robot! Mirá, acá está de vuelta el... ¡Oh, qué bonito! ¡Guapo! Ah, está, no está bien el juego. Eh... Es de monito, no era de Rogue. Sí, era de mi bebé, pero me la, me la, me la, me la apretearon ahí, no, no, no me la volvieron. Se la desbajaron toda. Bueno, entonces, según esto tengo que ir para acá. No hay nada. ¿No hay nada por acá? ¿Se puede agarrar? ¿Se puede agargar la pena? No, un pájaro azul, de eso que me dice Alan. Mejor no hay nada. A eso soy un chico que le gusta explorar, ¿eh? Así que... Parado, no se puede pasar, porque no tengo la... La gana. Más en hardcore, boludo. Más en hardcore, papá. ¿Aca no había nada? Es la gaina ahí. Atrás de acá. Sí, pero no... No puedo llegar. ¿No está abierto la puerta? Esta sí. La otra, en la gaina. No. Tengo un cagamil, boludo. Pues no está pasando nada, pues. ¿De qué te vas a asustar? ¿Y por qué se me llegan a saltar los chovi, esto? ¿Sabes cómo voy a gritar? Ah, sí. ¿Cómo oye tú? No, la cajeta de mi mamá. Ok, 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 ok. No voy a hacer spoiler. ¿A vos se posa del código? Pero, sí, pero tienes que mirar muy bien a tu alrededor. Pará, pará, pará. Por las ventanas. ¿La cuente seña está acá, dentro de esta habitación? Fíjate por los muros, las paredes, las ventanas. ¿La cuente seña? Alrededor tuyo. Ah, mira, mira, mira. Pará. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho peor? 070408. Pará, chabón. ¿Cómo me cagué? Ah, sí, 070408. Spoiler sin spoiler. ¡La puta madre, boludo! ¿Cómo me cagué? Cero. En hardcore, está jugando en hardcore, gente. Cero, siete, cero, cuatro. Si era así. No era 040708. ¿Confía en mí, Susi? ¿Confía en mí? Bueno, confía en mí. ¡La ganzúa! ¡Y pinto la nueva! ¿Y esta que pega más? ¿Se supone? Se supone que esto pega. Pero, ¿cómo veo la estadística de esto? ¡Ah, ahí está! ¡160 pega! ¿Y esta? ¿La mía? Tiene 150. ¿Ya la me... No, no, no. 150 y tiene... O sea, era 110. Era 120 y ahora tiene 130. Bueno, yo me tendría equipado, no está de problema. Es mejor esta, es mejor esta. Esa que esta se la puedo vender al gordo después. Bueno, ¿se usan las mismas balas? Sí. Pará, y esto... No puedo sacarle... No puedo sacarle las partes que tiene equipadas. ¿Con la R? No. No. No, igual esas piezas son para esa arma, así que... Tengo arma nueva, ¿eh? Pará, que le voy a poner acceso rápido. No. Acá en el 1. Organiza, puta, tú... No, no. Cuando venda mis cosas voy a organizar. Ahora, mientras... Esta es la arma nueva, ¿no? O sea... Tiene 7 balas, la otra tiene... Pero, ataque la mejor, papu. Si todo tiene plata, mira. Tengo 32.000. Millonario. ¿Te atarra? Como dicen ustedes. Millonario. ¿Cómo se dice alguien con mucha plata en...? Millonario. ¿Ah? Rico. Ah, bueno, sí. Es rico. Claro, sí, pero acá se dice más millonario. O platudo. O platudo. Sí, 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 sí. Platudo también acá se ha usado. Ah, eso era. No hay nada por acá que... No vale la pena disparar, quedarme. Que no aparezca el chovi este, porque... Ok. Uno acá. Y otro allá. Por las dudas. Por las dudas, voy a crear una de estas acá. Ahora, voy a pelar esto. Y en la madre. Toma. ¿Dení? Uy, ¿cuántos son? Esperen, 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 esperen. Otra más. Dice que las minas... Las guardan para... Para eso le voy a guardar. No, para... Para un hombre lobo más grande que te viene después. Tarde, chicos. Esas cosas se avisan antes. Esas cosas se avisan antes. Mi pueblo... Menos que tengo un cargador entero. Ok. Do you believe it in magic? ¿Puedo usar la manivela acá ahora? No, vale, pa. Tuxín. ¿A ver, Tuxín? No. ¿Cómo la van? Con esa no. Ah, no hay de acá, claramente no hay de acá. No, me dice que no. Claramente no hay de acá. Señores. Eso es una manivela o un gato. Es para acá, para acá. Arriba ahí, está, está. Chatorra, arriba del techo. Arriba, 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 arriba. Sí, es el que maté antes. Do you believe it in magic? Toma, guacho. La ganso. El gato, ¿eh? Me agarró el licor de la hora. ¿A lo que se fue acá? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok. ¿Qué carajo fue eso? Hay Tuxín, ¿y ahora? Ah, mira, por allá. Ah, por acá, por donde empecé la historia. No se escuchó. Hay uno parado ahí. Ok. Hasta no me dejé nada. Nada de nada. Sí, ahora tienes una casita roja. No, 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 no. No, no, no. Acá atrás, es cierto. No, acá no me dejé nada. Sí. Por la duda voy a ir a ver. Ahí. ¿Voy acá? ¿Y ahí puede entrarse acá? No, le digo esto que me haya quedado un Tuxín ahí para agarrar. Ah, ahí se está la ganso acá, pero... Ah, está en la otra casa. Puedo abrir la puerta. Para, para. Ah, mira. Va la escopeta. No. Ahí. Despisto. Ya, que me ha regalado la escopeta así como si nada. ¿Por qué tiene dos puertas esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Como algo comiendo. ¿Escuchan eso? Sí. ¿Tiene sonido así como se dice? De tipo... En torno a 8D. Sí, sí, sí. No es 8D, pero sé que está atrás de la pared. No sé 8D. Pero sabe que está a la izquierda ahí. ¿Entendés? Sí. Acá debería haber algo que no estoy viendo, porque... Está roja la habitación. Acá, mira. No. La cáncer, acá. Bueno, acá claramente hay un Tuxín. No. ¿Quién es la revancha? No, chochan. ¿Otra vez le hago la revancha? No. Sí. ¡Ah! 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 Sí. Te ataco. No le caes bien. ¡Ah! 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 Acá tiene que haber algo, segurísimo, porque está rojo esto. Esto le voy a abrir, así la está abierta, ok. Acá tiene que haber algo. El techo. Tiene que haber algo porque está rojo esto. No sé si es unido, eh, no, porque son dos cosas distintas estos dos lugares, me parece. O sí, o es lo mismo. Fíjate bien en el techo, ahí, quédate quieto un rato, a ver si brilla algo. No. Brilla por su ausencia, brilla. Pero no te queda rojito, no te queda rojito, es porque no abres el cajoncito con la canchuga. Sí, pero no sé si esta pared no divide las cosas, ¿entendés? No, creo que está junto, porque las otras casas también tienen paredes y no está dividido. No, pero esta tiene puertas acá en el medio. ¿Y esta también? No lo sé, ríos. Vamos en la pared. Bueno, sigamos. Vamos allá a la parte. ¿No hay manada por acá? Do you believe it in magic? Chicos, es obvio lo que estamos jugando, ¿ves? Está bien panelista, voy a buscar a bicho, chiven. ¿Quién manteló ahí? ¿Eh? Concho, tu madre. ¿Cómo está de morir esto? Oh, ya escucho otro. ¿Escucho otro? Ajá. Arriba no sé. Fíjate. Oh, sí, ahí está. Con la franco. Oh, lo matas de una y no gastas balas de pistola. Bueno, chicos. ¿Qué pasó, va? Que le digo que mate a los bichos sentados en los techos con el franco y los mata a pistola. Pero, Meg, pero así no me gasto todas las balas de la franco tampoco. Si la pito tengo un montón de balas. Está bien, panelista. Una de franco lo matas. Con dos de franco lo matas. Sí, pero no quiero gastarme todas las balas del franco, mi reina. Do you believe it in magic? ¿Y esto? ¿Cómo que era nada? No estoy acá. ¿Será? ¿Será por dentro? Si yo estoy adentro. ¿Cómo será por dentro? Ay, mira aquí más podré. ¿Voy al juego? No, 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 no. Podría, eh. Me podría dejar hacerlo. Así, fíjate que... En las llaves... Con las llaves puedes desbloquear una casa que tiene un lanzagranadas. Oh, ma... Sí, 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 sí. La bala... ¿Y ese? ¿Y ese? Chicos. ¿Y ese? ¿Y este? ¿Y Estela? ¿Y Estela? ¿Y Estela? Bueno, 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 bueno. ¿Y Estela actúa? Otra. Ok. ¿Morrió? Sí Joda, ¿eh? Jódale a este bicho Una bala de bala, boludo Boludo, dos minas Cuatro escopetazos Cinco balazos de pistola Menos mal que tenía para crear Menos mal que compré el plano de esa mierda Que no me aparezca otro porque estoy en bola, ¿eh? Digo yo Ah, mira, acá puedo usar la llave mía Acá, para sacar Acá debe estar lo que vos decís, mirá Ganza granada Sí, parece Darth Vader Sí, ¿viste? Creo que acá debe haber algo Acá debe haber Ah, no, mirá Esta es la de los pozos ¿Cuál es el tractor? ¿La de los pozos? No, hombre Una vez es el tractor No, es para los pozos esto Ahora tengo que recorrerme todos los pozos Para ver qué es lo que guardan adentro Tú dice Al segundo piso Es ahí en la escalera Ah, sí, 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 sí ¿Viste la escalera? Tú y papía, tú y papía Ahí no será nada en el ticho Ah, chatarra, mira Una gallina Por ahí es una gallina Ahí puede cruzar a la gallina Esa que no podía entrar La casa de la gallina Me tiró como vuelvo acá Tengo que dar toda la vuelta No, seguro que podés volver Seguro Seguro que podés volver La quimanturuleca No, no, no Este pan no puede volver Toma puta Dame tu carne Y la miro, la miro, la miro La miro, la miro Y Oh Eh, estoy más experto en esto ya, eh Estoy más SOMBODY WAP Que lo de lanzagranadas Es mucho más adelante Y primero le dan una escopeta nueva Ok Que es Ya Que la gente le está pasando mal la info Ok, ok, listo Igual, chico, tranquilo Que yo Voy Voy a ir probando las cosas Parte por ¿Chica, carita, también por subir? Estoy haciendo el trabajo No, no, no Esto no es probable Si Como cruzo Blah, blah Ah, la chimenea roja Esta es la casa Que es encima de la chimenea roja Sí, vi Ah, y si está por arriba Ok Todavía no voy a entrar Todavía no voy a entrar Porque Siento que hay cosas Me hace falta, vi Me siento, yo, listo Pero si está aquí, man Está, vi ahí Esta puerta de boca abierta Hay otra gallina Está bien, se siente sola Está bien Me voy, chao No, qué bien Estoy pintado Y me hace falta Día de las madres Vieja, según tú Ah, ahí está Por acá puedo pasar Ahí está Ay, mi calle Está de las patas Con esto Andamos acá No será nada Pero si dije Los gemas Ah, mira Podría Espera, espera Paredes, no hay diamante Acá Esto es por donde vine Recién Esta ya Ah, mira Puedo entrar acá también Hay dos casas que no conozco Acá, mira Por las dudas Vamos a meter la mano Si, me harían bala Me harían falta bala de esta, ¿no? Es que era munición Ah, mirá mi vida Cómo está Chacaca Podría tomarme una No vamos a curar Me tira un líquido En la mano izquierda Curado ¿A quién corresponde? Debido a la larga ausencia De Luthier Voy a guardar la llave De su casa Si necesitan Ya sabes dónde estoy ¿Cómo? Yo no sé dónde estás ¿Cuál? Pero yo no sé dónde estás, brody No Necesitas una llavecita especial Somebody want ¿De acá? ¿Estás llave especial? ¿Dijiste caca, bro? Oh, gansua Agarra una gala gansua Aquí, man Una gala, gala Una gala Un banquito ¿What? ¿Por qué un banquito? No No habías visto Más atrás Había una silla blanca ¿Cómo? ¡Ah, Dios! ¿No tenías otra parte de esto? No De un cuerpo Tenía de Con mi mal madera Ah, no, mal Me falta, me falta Sabrás de dónde estará entonces Oh Listo, agarré todo ¿Pero no puedo entrar acá? ¿En la otra casa? No No tengo la llave Y ahora acá Tengo que pasar Ah, pará La llave de violín La encontrás más tarde ¿Qué manera de ver ruido, chabón? ¿La puerta para entrar acá? ¿Y la puerta? No hay peta Hola, sí ¿Dónde está petao? Puede estar Mmm... No puerta Mmm... No peta No Ah, está acá la puerta Pero está para cuatro ¿Qué le pasó a la puerta? No me dejé ni patio todavía Ok Entonces Tengo que entrar la... Pará ¿Vamos guardar partida primero? Antes de hacer una macana Ando al pozo Entonces sigo a guardar partida ¿Voy al cordón? El pozo Ah, es verdad Puedo ir a los pozos Cierto, cierto, cierto Acá hay uno A ver Te entraste a la casa roja Por el techo Mirá Un zombie colgado Sí ¡Oh! ¡La cabeza! ¡La tengo, Kai! Nice ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Va, Tuxín! No Esta Combina Con esta ¿Y ahora qué hago con esto? Así ¿Qué pasa, linda? Muy valioso Es que entraste a la casa roja Por el techo No, no, no Todavía no Porque esa es la próxima misión Y quiero primero Agarrar todas las cosas Mirá Acá hay otro Otro coso Andá, un Galagansu Estoy yendo Mirá Acá Hay otro Otro coso Ok Otro de esto Está lleno de esto Por todos lados Dame algo Pero Ah, re falso Porque la dejá ahí A la maniola No, lo saco ¡Oh! Un collar De dos espacios Y esto se puede Ah, esto si lo examino Debe tener algo adentro Para, para, para Seguro Otra joya Ah, un tesoro Es el boludo No, tiene una calzúa Ah, no Se combina Con tres Con, no Con dos Esto y dos más Bueno Ahí está Ahí la agarro ¿A dónde más hay otro Galagansu Galagansu Este ya está Ese ya está Uy, allá La loma El pitazo De uno Mirá Pasando Por acá Creo que es Siendo por acá Las huertas Hasta la otra Clacunchos Que no aparezca un bicho acá Porque rompo todo No me va a gastar balas No me va a gastar balas Ay, no Puta, que se re me parió Se morí ya Juega la pistola, eh A la de cristal Me dio ¿Está miedo? Che, me tengo una handa Dije, no, para que ande Mira Ok, acá A ver, Maribela Vamos, chicos Vamos Está el machachuche La bota de eso ¿Sí, señor? ¿Esto qué? ¿Verdad nada? ¿Verdad en un balde? Eh, ¿a dónde más hay otra? Que sea que puede ir ahora Que sea accesible Abajo Para, estoy viendo Acá, nada Eh, acá Ahí Ahí Vamos, vamos, para allá Che, esto me quedan pocas balas De la pista estoy bien Esto estoy más o menos Tendría que ir al gordo A venderle cosas Después, ¿no? Para, vamos a ver Se va a volver a partir de acá Porque ya hemos hecho una hand de cosas Y yo que pierdo todo Toca madera Se corta la luz Acá le tengo todo Sí Vamos, para acá Tengo un miedo, amigo Ahora tengo que ir Eh Pensé que había más de estas Nada más Esta es la última Ponto que irá Hasta acá Creo que tengo que ir por Acá Que la puerta que te abrí Vamos, señores Y acá Ahora Por acá Por acá Por acá Y todo derecho El que adivine que hay ahí Se gana un premio Eh, no te creo Otra parte de la muñeca ¿Puedes ir? Otra parte de la muñeca ¿Puedes ir? Ajá ¿Susy? Gansúa Gansúa La otra parte de la muñeca Es Iquiman Y la respuesta es Gansúa Gane ¿Qué me gane? Te ganaste que te resuba Una historia Bé Ahora sí Acá vamos a poner a Gansúa ¿Siete? Siete vale ¿Dónde hay otra por acá? Ah, sí, mira Aquí más Se hizo ¿Viste? Y ahí hay otra Gana Gansúa Pero la Gansúa No se te gasta ¿Qué cosa? La Gansúa No se te gasta Sí, pero tengo dos El que adivina Que hay en la otra Es porque le decimos Gansúa No Gansúa Vale la escopeta Vale la escopeta Por acá era, ¿no? Sí, allá Vale la escopeta ¿Sí, Gansúa? Sigo que hay Sigo que hay Algún tesoro La llave Aquí más allá No Mi pito Ok Ahora todos ganan Eh Ojo ¿Falta algo más? De buscar Acá no puedo llegar, ¿no? Esa No, ahí no puedo llegar todavía Creo Creo que tengo aquí No hay nada más Nada más Vamos Vamos con el A la A la chimenea roja ¿Cómo mierda se subía ahí arriba? ¿Por atrás? Acá Señor Chimenea Roja Vengo en busca De su chimenea Ay, no Ahí Picho Chicos Hay Hay COVID ahí Se está comiendo Ya Ya Murió Murió Le dañaste la cena Hola Paz y saludos Corazón brillante Corazón brillante Hola Jani ¿Cómo estás, hermosa? ¿Y esto? ¿Qué es eso? La llave alada Es solo una De las piezas Te necesitan Tres piezas Para completar la llave Ah Las cuatro Balas Ah Si le pongo Otra pieza Ah, no Mirá Ella no se le puede pegar A la Ah, no Se puede pegar A la otra Que tienes Perfecto A ver A dos cabras Para Eh, significó Dos cabras Oficio Y Ana Me pregunto Para qué No hay mensaje De Madre Miranda He ganado No para Dar más jaleo Me ha rodeado Con los dos objetos Para tener miedo Las cuatro Que estaban allí Madre Miranda No pude explicar El bebé Se transformó En un cristal blanco Tiene la llave No pude evitar No pude evitar Pero entonces Le sé que Lo que había visto De Madre Mi hermano Me anda Entenderme Ok Para, para Jame primero Hay que investigar un poco La house La goma ¿Para qué mierda Pone esto? Acá si no hay nada La tubería ¿Qué tubería? Ahí está la tubería No me dejas hacer nada Es para cerrar eso Ah, esa tubería Hacías vos Che, pero no me dejas agarrarla O ¿Qué tú vas a hacer con esto? ¿Ah? Esa no se la puedes poner Se ha combinado con La llave alada Oh, oh, oh Mierda Debería hablar con el duque Ay, con el chavi Sí, pero voy a salir A ver Y me la van a poner ¿Cómo llego el duque rápido? Vamos por el techo A duque Duque, ¿dónde estás? Duque, duque Arre ¿Qué pasó? Me tiene para nada ¿Qué pasó? Tuve que hablar con el duque El duque está allá arriba ¡Duque! En nuestra casita no puede Duque ¿Duke? ¿Cuál casita? ¿Está? Tiene cara de Darth Vader Sí, pero todavía no puedo ir ahí No puedo llegar ahí todavía Hay una casita negra que no entraste Ah, te falta esa, ¿no? ¿Cuál? ¿Está? Esa No, no, es la de la guitarra Duque, vení La puta madre Dame información ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero Debo usar esa llave Para conseguir el resto De frascos De roms No, está la bebé fragmentada Amigo Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? Voces, bro Voces Los voces Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu Chiquita El amor La segunda vive en un valle de nieblas La ventriloquía Dona Beneviento Dona Beneviento Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda Te voy a dar Que no voy a volver ¿Y los otros quiénes son? El tercero es Boró Un ser deforme Que habita en la presa No, joder No, 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 no Sí, boludo Cuasi Y el que queda es el otro El del sombrero Se dice que no es el único monstruo Que mora en esas aguas No, me quedo en la banda de juego El cuarto Y el más peligroso es Heisenberg Sí, este pelotudo Opera en una fábrica En las afueras de la aldea Lo que me falta de este cuarto A ver, a ver Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor ignorar Ok Chico Y así como pase tu un año Jugando este juego ¡No! Ay, ay, ay Ay, 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 ay Canta y no llores Literal Ok Ok Hago es Un 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 Si realmente Desea salvar a su hija Deberá reunir Los cuatro frascos Ay, amigo Le haré un favor personal He marcado Sus guaridas En el mapa Sí, cuando me acuerda Punto preso Aún quedan tesoros En esta aldea Me consta Que todos Le serán De gran utilidad Para vos Gordo Choto ¿Por qué haces esto? Está todo Incluido En nuestro servicio De primera Por favor Vuelva pronto Ok Primero Si solo quieren ver No Ah, sí Claro que sí Encuentre ingredientes De calidad Ah, la cocina Acá está La cocina Acá está Bueno, ahora voy a ir a la cocina Primero vamos a vender cosas Tesoros Este cristal lo puedo vender, ¿no? No se combina Se vende Cráneo No se combina También Se vende Sí Ala No se combina Se vende Esto sí se combina Se combina No lo vendo Ajá No se combina No Este sí Se va Y no hay más 30.000 Listo Me quedan estos dos Algo especial Me quedan estos dos Para combinar después Perfecto Sí Esto esperamos Ahora Ah, ¿no le puedo vender Mi arma? La pistola que no uso Acá Le puedo vender Sí, se la puedo vender Esta Sí, vale Bastante Total La puedo mejorar La otra Se va viendo Toma, teniendo Dale a mi bro Pregunto ¿Para qué la quiere vender? ¿La podés poner La dejar en el alijo? Dejar en el alijo No, no me dejes dejar ahí Sí ¿No? Mira Agarralo y ponela ahí A ver A ver si encuentra algo No, a ver No, a ver Lo pones Toma Esteban Quieres que elijan Déjame ver primero Qué puedo mejorar Déjame ver qué puedo mejorar De las que te tengo De esta 170 Venga Ajá Capacidad Sí A nueve Bueno, venga La cadencia Sí, tomás Bueno, si vende la otra Eso le sale gratis Exacto Por eso La vendemos el lote Chau Y acá ¿Dónde está? El arma ¿Dónde estaba? Acá Armas Piezas adicionales Ah, las puedo vender Esta Tenga la Lemi Lemi era, ¿no? Sí Supongo que esto Es el adiós A las armas La nada tuvo 300 La nada tuvo Qué delincuente Eso Ah, mirá Ah, mirá Se la vendió 35 Pero la vendió 53 Qué delincuente Delincuentazo Usurero ¿Cómo compra? ¿Esto para qué? Te va a aumentar la cadencia De disparo De la escopeta ¿De la escopeta? Ah, de la escopeta Sí, sí Va a ser una Ah, no Pero la escopeta ¿No viene una nueva después? Bueno, no importa No, pero guarda No se la ponga Ya se la puse Es que es solamente Para esa escopeta ¿Entendés? Compra minas Compra minas Ajá Y nada macro, ¿no? También Y el planito Para la granada Para la granada Eso de 20.000 Ah, una cosa Para la Para la Para apoyar La mejilla Para apoyar, sí La cosa en la Franco tirado El rifle Comprate las minas El alma Vos podés No sé hablar No sé hablar Le doy la potencia A esto Una simple modificación Como esta No debería de tardar Y ¿Cómo para crear balas? Esto quiero ver Esto quiero ver Esto quiero ver Nos vale la pancita Acá, mirá, mirá, mirá Mirá Acá si le pongo cosas Mirá Aumenta la salud Ligeramente Y permanentemente Reduce el daño Permanentemente Al bloquear Tengo que pensar La salud aumenta Permanentemente Tengo que ver ¿Cuál pongo? Pará Pescado y hervas La salud aumenta En gran medida Permanentemente Ojo con este, eh Y puedo hacerla también Tengo Ah, no Me falta una bestia Reduce el daño En gran medida Y permanentemente Al bloquear Salame ¿Y eso qué? La velocidad de movimiento Aumenta permanentemente Necesito pescado Y pescado de primera No tengo Este me haría yo Me falta una bestia Que la salud aumenta En gran medida Permanentemente Busquemos una bestia más Y hacemos este ¿Le pinta? ¿Cáy? Pues sí Sí, sí, sí Está pensando de Hacer el otro Esperá, te la cosa Para hacer balas ¿Qué cosa? Te faltó Ah, las balas de rifle Espera No voy a hacer balas de rifle Muy caro Después la vas a necesitar Y te vas a arrepentir Ok, ahora puedo ir ¿Acá abajo me deja ir ahora? Ah, los tesoros, mirá Mirá ¿Pero cómo carajo Llego a este tesoro? Ya no puedes ¿Qué hijo de puta? ¿Qué? ¿Al castillo no puedo volver? No, ayer Alan nos dijo Que no te podía Salver al castillo Ah, yo quería ir para abajo No, no, no No puedo ir para abajo Pero termina Lo de abajo Es que no me deja No, no me deja Me dejé ir para arriba nomás Para acá abajo No puedo venir Porque esta está cerrada Y en ningún momento Puedo cruzar para este lado No, no me deja Mirá la casita Que te queda en negro Ahí tienes un tesoro No, pero esta no puedo entrar Porque no tengo la llave De la guitarra Chicos, en el chat No saben dónde está la llave Esa está Esa llave Si alguien sabe Porfa nos dice Te falta una gallina ¿Me falta la gallina? ¿Vamos a buscar la gallina? ¿Qué te dije? Te fue la gallina Galli, 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 galli ¿Cómo está la... ¿Dónde? ¿Cómo llegó? Ah, ya sé cómo es Fue la duda Que no me haya aparecido Un renacuajo de esto, loco Tengo miedo Estoy asustado No sé dónde estoy Yo uso la llave de Luisa Ahí donde dice Camino en el mapa ¿Qué? No, no, no ¿Cómo llegó ahí? No es por acá Es por la puerta ¿Dónde tengo aquí yo? ¿La puerta? ¿Dónde está la... ¿Por acá arriba? ¿Qué cosa? ¿Dónde cae? Fíjate Si ven pajaritos azules en el aire Ah, allá no Tampoco puedo ir por allá, ¿no? Ahí, ahí, cofe, arriba Jaula, arriba, arriba Justo arriba tuyo Justo arriba tuyo ¡Jaula! ¿Qué pasa aquí, mamita? Me diste chatarra, bro Nada, nada, paga Tuxa Esta no se puede hablar, ¿no? No, tiene como seis alas ¡Seis alas tiene! La concha, suma Me faltan alas, chicos Por acá te voy a gallinas Tengo que entrar por acá Y después por allá ¿Y cuál es carne de bestia? ¿Qué tipo de bestia hay que encontrar? No, creo que la carne de bestia Y la de cerdo, me parece No Hay carne de cerdo Carne de pollo Carne de pescado Y había carne de bestia Ah, este pedacito no Que acá abajo Acá no había gallinas Ah, sí Hay dos Pero la cunches ¡Tu madre! ¡Qué difícil de matar! Ah, mirá el pudding Pudding card El chat de... Dice que la llave de violín La encontramos después Ok, ok Más pollo Perfecto Ahora sí, para Debería acomodar Todas mis cosas, ¿no? Las carnes por un lado Por favor, gracias Ah, sí Es carne de bestia Claro Es la de cerdo Es la de cerdo La carne de calidad No me acuerdo cuál era Ah La carne Es que hay Matase un marranito rosado Y matase un marranito Que estaba como negrito Es marranito 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 no es monito No, marranitos Son marranitos Cerditos Marranitos 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 ¿No entendés? Ah, perdón Me extraña, boludo Marrano o marrano Mala mía Es que acá Marranitos O cerditos Es la misma vaina Sino que aquí se le dicen marranitos Acá un marrano no es... ¿Qué es un marrano? Un puerco ¿Un puerco araña? Un puerquito Un cochino Un puerco araña Hace lo que hace Con su fe de la araña Con su colita Redondita Con su colita Catá porongas No Ay, lo amo No puedo volver a pasar por acá, bro No me apeses Pégale dos hilos a la puente, a ver A la puente Ahí Tuxín Tuxín Pero Porque hay un Un cuoso ahí ¿Cómo llego? Seguro Que más adelante Lo puedes hacer Pero entonces En este momento No Al igual que todo esto Se tiene que abrir Sí, pero No ¿Qué es eso que está ahí? Oiga, después te convertí en Spiderman, bolo El verdadero Corre, brox El puerco araña Sí, sí Si puso una mano ¿Qué va a parar ahora? Eso iba a decir yo Después de que se puso una mano Claro, brox Siete, pero no es que pierde las manos Bueno, ahora entonces tenemos que ir Y de que al castillo te deja volver después Ah, ok, gracias chicos Bueno, ahora vamos a guardar de vuelta Que ya hicimos todo Guardamos ¿Vas pa? Pasti El youtuber que jugó Al Resident Evil Por tres semanas Y no terminaba Ok, no Cuatro horas de juego La verdad Vas muy adelante Para tan poquito tiempo Que lo has jugado No, Kima ¿Qué pasó? Te dejaron acá No, no comí La verdad Para que Escucho ruido de animal No creo que sea un animal muy friendly ¿Dónde estoy, boludo? Ah, era ese animal No lo vi Me hace acordar Lucy me hace acordar Lucy me hace acordar Viendo no por sin mí Hola, mi amor ¿Puedo decirle lo que lo diga? Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás viéndonos por sin mí? En serio Hola, mi amor ¿Cómo estás? Pero vos ¿Sabés de qué video Estás hablando eso, si no? Sí Y ahí Cambió mi tono amoroso ¿Viste? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Estás viéndonos por solo En serio ¿Por qué no me visitas a mí? Mira muchos Daris Daris No me acordé los daddy de mierda Eso otra vez Disfruté con ese videojuego Tú no sabes lo que disfruté La puta madre Eso es de Dark Oculus, ¿no? Sí No, para, para Si estoy acá Porque acá tiene que haber algo Si esto está acá Me deja volviendo Mira los arbolitos Me caí Los arbolitos Cositas No te maté Pero para No, no, para Porque si eso está ahí Tiene que haber algo acá No puede ser ahí talpeo Sí, total Las muñecas Algo dentro de un diamante Cualquier cosa No No hay nada de los árboles Por acá Un pajarito azul de calidad Ahí adelante Y tus ojitos maravillosos Ultra mega poderosos No ven nada No Kiman, ¿qué ven tus ojos de elfo? Eh, nada Pa Te acabe como Que escuchaba en Dam Un Dam Un Dam Un Kiman, estaba en Estaba en cosas Y escuchaba De la otra punta No 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 No, así está tu bebé Literal Así está mi bebé Literal Pero esparcido por todo el juego Sofie Park Sí, corte Sí, corte El escuelo de los brujos Ese no les cae, ¿no? No 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 gasté Valos Ah, ¿y ahora? ¿Alguien vio Eh Jurassic Park 3? ¿Cuando aparecen los Los velociraptor? No, sí No, cuando aparecen los Los teodáctiles Que va cayendo el pedito por acá Y aparecen los teodáctiles Por un puentito como este No hay nada por acá El pico No Ay Vuelta hasta la puta Eso me acuerdas Silent Hill Esto está muy Ethan ¿Qué? Ethan ¿Boludo? ¿De mi germo? Ah, muerte que muerte en tu germo, boludo Dime tu culito Te he hecho colado a la boludo Le hicieron cacuna a la mía esa Está colando los teos, boludo Le hicieron un filtro de café, boludo Sí, claro, están partes mortas ¿Cómo la arreglo? Tienes que arreglar Chao, mazo ¿Cómo la arreglo? Tienes que arreglarla Fueron en la computadora rota, boludo Hay que formatearlo Poner el antivirus Hay un tesoro ahí, adelante Y había una puerta cerrada por allá atrás Ay, toxin ¿Por qué se me hace que va a pasar algo horrible acá? ¿La tatu te armó? La Ven a ver ¡Ay! Acá van a tener que pelear con la muñequita Acá tengo que pelear con la muñequita, bro Son disirnos No, la 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 títara La cúca de la maca de la títara fue La títara Dale, pato, que zona, eh From the vines of flesh She knows what's the valley of death Ella sabe caminar en el valle de la muerte, pero no sé qué dice acá Freed from the vines of flesh Un guardia le vio salir, boludo Pero hay un tesoro acá, ¿de dónde está el tesoro? Y no le puedes apretar ahí ¿Apretar qué? Mi culito le voy a apretar Uno, dos, tres Fera aberto Bastante ¿Y acá qué mierda de mierda meto? Adi, no se le arregló el micrófono No, no es el micrófono Es la connection ¿Y acá qué mierda de ron? Bueno, la conozco Adi, no se le arregló Ha salido hablando, boludo Uno, dos, tres Un guardia le vio Esa es le vio Si es el le vio Está De acá vine, ¿no? Ahí, por la grieta Te rompí a la derecha ¿No había una grieta ahí? A la derecha, a la derecha, a la derecha Ah, un árbol, perdón Sí, grieta La grieta Thunberg Ah, yo sé que puedo poner acá Mira Por fin Intentaste en todos lados Meter la foto Ahí, no ¿Qué está pasando? ¿Y la foto que metí? ¿Y la foto que metí? ¿Le voy a la mela, Julio? Por la duda Si decía ahí Danos tus recuerdos Y bueno, ahí te recuerda la foto Lo inverbe Te voy a dar mi recuerdo Un ascensor En el medio Un ascensor en la piedra A ver si no hay nada acá En la pared Porque después me culé Y me dicen que me pierdan las cosas ¡Ay! ¡Tuxin! No hay luz ¿Cuatro? Ah, no Oye, te dice algo ahí ¿Dónde? ¿Qué dice nada? Ah Come with me ¿A dónde vamos? Ven conmigo, Ethan Sí, pero Sí, pero Ah, Tuxin ¿A dónde creen que vayamos, Golfa? No veo nada, chicos Dice, ve ¡Me la llego! Esta es la supuesta casa Donde nadie vuelve Después de ver A la Tuxan esa A la ella Casa de Beneviento Viene, viene el viento Tiene nada para agarrar Para acá afuera Se me dice que la casa esta Va a ser un dolor de huevo Se me dice que la casa esta Va a ser un dolor de escroto Va a ser un dolor de ovario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aca camina más lento? ¿Cómo está ahí? Pastor, ahora Pastor, ahora Te va a salir el chuchu Pará, pará, pará Chuchu Mirá, mirá Cadete la velocidad Pero sabés que como cambie Mirá Corro bien, corro bien, corro bien Corro bien, corro, corro bien Ah, no, está bien Sí, sí, sí Son lindas ¿Qué pasa? Incluyendo que tenés los cantos, boludo Chuchu, ahí tenés coso Ahí, pará Ahí, ahí Ahí, ahí Chuchu Estoy bien, tía Chuchu Y ya Ya Pará, pará Teinco 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 ¿Lo habías visto? No No, no, igual iba a bajar a ver si había algo Señora Beneviento, ¿dónde está? El verdadero bizcocho Acá no hay magumbos que me tienten No hay magumbos que me tienten Y no, acá no hay magumbos a mí Venden melones Mira, dice Le dije Le dejaré potter La scar Ahí no voy a entrar Ahí Uno, dos, tres Ferapi Ferriá, golfo ¿Y esto qué? ¿Qué fabrica? ¿Fabrican muñeca acá, aburá? Mira, amigo Mira el delito Aterriá, caimanero Aterriá Caimanero Caimanero Che, perdón Está todo rojo acá ¿Dónde está lo que tengo que agarrar? ¿Dónde está el brillo? En tus ojos, bebé ¿Tiene que hacer algo para agarrar? ¿Dónde está? Tienes que escoger el teléfono, dice A vos te voy a coger ¿Qué teléfono? Uno, dos, tres No se rompe Harry Potter, ¿estás aquí? Entiende que no existe la magia La Dozli La Dozli La Dozli ¿Dónde mierda está en la gemita? Tengo que agarrar Subí, doggie En la escalera, me dicen ¿Dónde está en la escalera? No puedo seguir en la escalera Porque ya me voy al piso arriba En la escalera No, mirá Acá ya está en el piso arriba ¿Dónde está, culiao? En la escalera ni nada ¿En la maceta? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿La planta esta será? Uno, dos, tres Tiene una Esfera abierta Primero voy a investigar Toda la planta de la jova Para En algún lugar va a haber algo Para agarrar Algo Algo para agarrar Lo que sea ¿Qué es esto? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo leo esto? ¿Cayó Susi? No Aquí estoy Pero estoy haciendo huelga ¿Cómo lo leo? ¿Por qué estás haciendo huelga? Porque no está vi Ahí tenés tu huelga Esperá Mirá, mirá Tenés algo en el ojo Ah Y Bueno, esperá, esperá Hacen el flequillo, boludo Venga Venga, venga Debería a la peluquería de Pasti A ver Este corte A ver Sac Y por último Una Qué malo ¡Ay! Listo No hay nada acá, chango El cintajo Digo El cintajo El cintajo El cintajo Cintajo Se me hace que acá Vení de correr De la muñeca Sí Esta casa Va a ser para correr Con un nabo Dame algo Cuidado ¿Ascensor en la En la casa? Papi Son los dracos Mal Voy pa Le olvidé Me metió un turulo A la negra Toma Turulo Voy a crear Ay No tengo para crear ¿Creo de esta? Ahí Grinch va O espero O espero Para crear No, no Vamos a esperar Para crear La de La de Tuxim Che, boludo Acá hay algo Que no sé dónde está, bro De verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que sea que hay acá ¿Dónde está? Díganme ya Díganme ¿Dónde está? Dale, Susana ¿Qué? ¿Dónde está? Esperame Esperame Si yo tampoco Lo veo ¿Qué hago? Susi ¿Cuál es tu segundo nombre? Según chat Dice que no hay nadie Acá No tengo segundo nombre Y ya con Susana Es suficiente, ¿no? Sí, más de ti Lo fácil Que despide de su arma Y que prepare la cabeza Para lo que viene ahora No, sean culiados No me hagan poner mal No me hagan poner mal ¿Y según eso? Que No hay nada No La mota No Disparale algo ahí A ver ¿A qué? Ahí, no sé Disparale algo ahí Es que esa caja está ahí Disparale Eso ¿No? Ya miraste los techos Ya miraste las paredes Las columnas La lámpara La lámpara Dice que está ahí Que después se te va a abrir la puerta Y uno te persigue a ella Ah, no No quiero Me persigue a ella La lámpara No me dé la espalda, ¿eh? ¿Cómo te atreves a darme la espalda? ¡Escravo! He visto muchas películas, chicos Perdón Tiene que haber algo Todo el mundo diciendo Que no hay nada Pero tiene que haber algo Porque sale en rojo ¿Por qué mi cuchillo tiene sangre? Porque siento que la ven la teta La de mi estreco No Los marranitos Entonces, acá 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 empieza lo malo Acá empieza lo malo Oso No me quedan más habitaciones What? ¿Lo pasaste, bro? Lo da vuelta, weón ¿Se llora? What? What? El ascensor Ah Cierto ¿Me he perdonado, bro? No, por favor, va Le quiero cortar la manualidad, perdón Ah, acá hay una puerta, creo Igual, a ver O sea, ya estuve acá Ya estuve Una luz Chicos, acuérdense Compartir el stream Todo aquel que esté mirando Y escribir Notify Que está escrito allá abajo De la pantalla En el chat Son dos cosas muy simples De hacer Y que me ayudan un montón Notify en el chat Y me comparte directo Ya mismo El que no me comparte Se le come Susy, ¿qué comiste? De rico Hoy comí Almorcé pizza Y en la noche Me comí unos pancitos Con quesito Oh, qué rico Pan con queijo Pero no, no es queso normal No sé si allá comen quesito El quesito acá Es un tipo de queso Muy blandito Que sale de la Pues que lo hacen de la leche Pero es demasiado cremoso Cremoso Sí Y tiene mucha grasa Creo que se llama Queso cremoso acá Me parece que es El mismo queso Que le ponen a veces a la pizza Chicos, es signo de admiración Notify No, no, no No, es Sí Y mañana voy a almorzar Donde mi mami Frijolitos Frijolitos Con chicharrón Oh Quiero chicharrón Quiero Ay, man Mañana tomando Quiero pan con chicharrón Chicos Quiero pan con chicharrón Exijo Mira, quiero más mota ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? Amo el pan con chicharrón, bro Amo Pero como es el chicharrón De ustedes Es como Es el mismo chicharrón Es como una Es como una Grasita muy crocante Es grasa Es grasa Se frita hasta que No, el de nosotros es diferente Es tocino Es como el tocino Como la panceta No, no, no Sí, señor Sí Pero como seca es Sí, sí O sea, se fríe Se fríe Nosotros compramos Como la panceta Y la partimos Como en tiras ¿Cierto? Y a la piel Del cerdito Le hacemos paticas Y eso lo freímos Todo Así Y eso queda Patitas Sí Mañana te mando una foto Y te muestro Cómo queda el chicharrón Ok Ok Queda súper Mañana te mando foto De mi almuerzo Que me lo va a hacer Mi mamá hermosa ¿Para qué está en esta habitación Si no hay una goma? Tiene que haber Estoy cagado, chicos Me va a aparecer La doña Trotando ahí para allá Y yo voy a decir ¿Qué almuerzo hace Donde la mamá debí? Eh Hizo ravioles Con albóndigas Uy, qué rico ravioles ¡Ay! Silencio Silencio Está tocando Lo que me cuero Sí Silencio Silencio Ah, Lel ¿Puede guardar partida acá? ¿Que es un safe room? ¡Joda! Ahí tiene el frasco Tiene el frasco Tiene el frasco Pará Ay ¿Lo ha arrollado O guarda partida primero? Y agarralo ya Apágame eso Apaga la radio Y agarra el frasco Agarra el frasco Ay, no tengo la llave de acá Víctor, gracias por ser colaborador, hermano El chat incluyendo Me vimos que había algo en el armario de arriba Lágrimas de felicidad Armario de arriba ¿Qué armario de arriba, chicos? A ver, esperen, esperen, esperen Creo que ya sé dónde hice No, pero no puede ver nada, chicos Si el estudio está... No, no, el estudio está... Está todo azul No, no, no No puede ver nada ahí Primero que nada Voy a guardar mi party Voy a guardar... La daddy Te va a saltar en la cara ¿Cuánto puedo guardar? ¿Cuánto espacio? Tengo una banda de espacio Acá Sí Ok Que venga la daddy puta esa Te rompo la ventana, mira Nada, así no se puede romper Si no Bueno Me das La parte... Te he estado esperando tanto tiempo Seré mucho mejor hija que Rose Por favor, quédate conmigo Para siempre ¿Qué? Espera Y mi arma ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Mis armas! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Tuxín! Me sacó... No Me sacó hasta la ropa No ¡Ay! ¡Es mía! ¿Es mía? ¿Mía rota? ¿Mía colador? Es... Una muñeca de miel ¿Esta es mía? No, es tuya No es mía ¿Qué? ¿Pero...? ¿Qué le pasa en...? ¿Qué? ¿Y... ¿Nem? Ay no No, por suerte No, apágame eso Ahí me voy a apagar ¡Qué patada! ¿Te lo puedes creer? Tiene tanta energía Es increíble ¡Anaja la ledo, bro! ¿Pero por qué estoy desarmando la mía? La testita de madera ¿No? ¿Pero es que tengo que desarmar a la golfa? Acá hay algo en la rodilla ¡Túbérculo! Bueno Bueno, chicos ¡No! ¡Pero por eso lo hay de nuevo! En la otra pierna no hay nada No Acá en... ¿En este? ¿Tiene algo acá? A ver ¡Ah! Acá hay algo A ver ¿Tú sin? ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Decapilación de mano! ¿Y esto? Tres ojos ¿Tres ojos? Mirá bien ¿Cómo que tres ojos? La otra pierna no tiene nada No tiene nada Ah, tengo que meter otro ojo ahí Pero no tengo otro ojo Necesito una... ¡Ah! Tiene algo en la boca Necesito una herramienta para... Oh, ok Ah, espera Primero Déjame la revisar aquí de acá Porque por allá no fui ¡Tuxina! Esta puerta está más cerrada Que en mi orto Uh, me falta Sacar lo que está en la pierna Para ponerlo ahí Y aquí vemos a Paz Tiene haciendo una autopsia Eh, bueno chicos Tengamos, tengamos ¿Cómo sé cuál es lo que va acá? Primero que nada Voy a comer Será lo que tiene ya Pará, pará ¿Pero cómo la comino? Vamos a ver cómo viene esto Palometa ¿Quién es una palometa? ¿Quién me gusta una palometa? Sí, lo que dejaba El colzoncillo ¡No! A ver, pará Abrí Abrí, agita ¿Con qué te puedo sacar esto? ¿Con esto? No ¿Cómo que le saco? Y pará Estoy un poco perplejo ¿Y en el ojo? Hay un pájaro ¿Y acá en esto? ¿No es por romper la ropita? Eh, leí un coso Perdón, pastor Leí un coso No te lo voy a leer Pero leí un Un spoiler ¿De qué? De no te lo voy a leer No, 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 no No me le das No me le das Ok, chicos Se viene ¿Dónde estoy? Basti, sos mi héroe Gracias por tus videos Víctor, vos sos mi héroe Te voy a dar un abrazo, bro Un abrazo grande De ahí puedes sacar Lo que necesitas Para coger las cosas De la picha Creo que sí Una pinza necesitas Y un como Un escalpelo Para cortar las vendas No, sí, Zania Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Creo que todavía No me tengo que contar Pero después Se me hace que después Se me hace que después Se me hace que después Me tengo que esconder De una manera ¿Puedes cortar la desfilación? No Pero, bro Acá no hay nada, ¿eh? Te cagamil Desde Honduras Te veo, Pasti Gracias, Víctor Te mando un abrazo, bro Un abrazo grande, hermano Un beso a todas las people de Honduras Desde Honduras Te veo, Pasti Anillo, ahí va El anillo De cuero Tiene algo de sopa Pues sí 052911 Eso seguramente sirve para algo 052911 No 052911 052911 ¿Para qué servirá? No entiendo No entiendo Guarda Guarda Ah, para salir de acá 052911 052911 052911 052911 Chico, no quiero salir Después ¿Un feche nunca por ahí? Por acá vine Está todo apagado ¿Puede ser? No ¿Te parece algo nomás? ¿Aca la copeta? Ah, no No No, cuál Si no tiene nada Ay, ay, ay Pará, estúpido Ay, me asustaste Me da el corazón por la boca Ah, mira Hay para esconderse acá también No me gusta esconderme No me gusta esconderme No me gusta el juego de esconderse ¿Qué hace esto aquí? Ahí Debe ir Ah, pará de cuerda ¿Y esto? ¿Una caja de música? ¿Y cómo se cómo va? Tiene una línea ahí Ah, porque está hecha de verga Sí Es verdad La que anterior estaba bien Creo que va a ser La otra Creo que va a ser Mira Uh, la cae rompiendo La Uno, dos, tres, cuatro La cuarta Todo el centro Está mal La que sí Esa No No, para mí está mal Esta No No Ah, sí No, pará Aquí está ¿Así? No, la Estaba igual La hace igual Papi Está igual No No Se rompió de vuelta Bueno, la dejé igual Fincha de su madre Sí Todo me recuerda a él A Jimmy No ¿Y entonces? Ah, sí Pará Ah Ahí está Ahí está Tocsin Ahí está Tocsin Paz de todo Me recuerda a él Jimmy Ja, 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 ja No llores, boludo Pará No llores La pinza Te amo Silencio 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 Ocho, se me salió lágrimas La cajita Oh No le pico una pija Vení, golfa Dame lo que tiene La jita Qué mentira Si se lo puede sacar Con los dedos Ahí, mete los dedos Y se saca, boludo Se muerde Y le mete los dedos Ya sé dónde llevar esto No, legal No tengo miedo No tengo miedo Chicos Qué cosa no puede decirle a Ethan Me jodí que no es mi hija La hostia La hostia puta Hay ruidito por todo lado Dice Acá no va a cargar a nada Chicos, dejando las droguiñas Dejando las droguiñas Capaz que sea más adelante Capaz que sea más hueco Nuestra familia es familia El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de boda para la abuela Prueba del amor eterno de Ethan Cerrá la puerta, pa Cerrá la puerta Cerrá la puerta Cerrá En orden ¿Están listos para que se vean las pelis, chicos? Ah, de vuelta El mejor amigo de Rose El mejor amigo de Rose es El este El monito Ok A Rose le encanta este cuento Es el cuento Lo más importante del mundo para nosotros O sea, Rose Ella Un regalo de boda para la abuela El coso El último Ah, el Sí, sí, sí Esto es así Hay chicos Chicos en el chat No hagan No, era el El aro ¿Se habrán mutilado ahí o no? La peor peli... La peor pelicula que he visto en mi vida, eh La peor Me había visto peliculas malas Pero esta pelicula Neifasta Ok Podiendo mirarme así, chicas Te va a comer Te va a comer mientras ves eso ¿Para qué era esto? Había algo que podía cortar No me acuerdo qué era La tela del cuerpo La tela del cuerpo Sí, sí La tela del cuerpo Del tela Ah, acá puedo cortar la tela Esta Sí, mano, pa Estoy acá Con tres dedos, pa No No May wasowski Tres dedos tiene, Julio Literal Ahora suena el teléfono Sí No, si yo Probablemente juego yo A ver ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? Me cambie con el sodero No 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 Tengo la llave de esto, bro Bueno Se me cayó un brazo, culiao Bueno, lugar No, no pasa nada Vení que te rompo la tele No No No, Pinocho El que va en la puerta A ver Inclante Gracias por apagarlo, bro Siempre tenés problemas, vos pibas Siempre Pero me falta algo en el ojo ¿Qué te vas a hacer en el ojo? No sé No vuelo más Hacia abajo Tiene un cuetardo en la frente Y si voló el tiro que le metió al otro Ok No, le erré Tiene un hueco, me chupaste Son los tres cerrados Pero en el mes no te he cerrado Sí ¿Y acá? El del ojo El del ojo ¿Cuál era? ¿Este? No No Ahí está Es ¿Qué más? ¿Una lintanita? Abre tus ojos, bebé Y lo que tenía en la pierna ¿Y lo que tenía en la pierna? ¿Qué era? Lo de la puerta Silencio, ¿escuchan? ¿Escuchan? Silencio, silencio Abre, abre Algo en vencerse, ¿no? La cuna de ella Uy, la mía fuente Ahí es donde se grabó el video, boludo ¿Me manto nomás? ¿Y si me sale la bicha del aro? Yo estoy pensando exactamente ¿Y en pedo? Me meto ahí Papo Ni Chupado No Corre Subido de escaleras Pero ya que Me da pánico de estar ahí ¿Algo se rompió? No, robos Se fue cobriendo, robos Ah No se ve una bicha Oh Ok Oh Se cayó la cuna No pasa nada 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 Esta parte de vuelta no me gusta nada, bro Yo ya hubiese dejado a mi bebé ahí Voy a terapia No sé Pero que la chuve Quiero vivir ella Seguro ya se murió Gracias, Julie Por tus mensajes ¿Cómo andas, Festi? HDM Esta noche No duermo Hola, Matt No, se le llenó la cuna No, un chavestino, ¿eh, no? Un tripero O un umbilical de un bebé Un chelo Un chelo Creo que es un umbilical de nueve toneladas Un chelo delgado No, se le cortó el flujo de suministro, mirá No le llegan los nutrientes Vuelve, tiene un nudo No, ponle, estén, boludo No fui yo, ¿eh? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Dice que no va a hablar el micrófono Se te escucha Tiene... Mentira ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué te hicieron? Amigo, ¿qué estoy viendo? Esto es muy desagradable Kiwi ¡Baddy! Bebé tonto Déjame revisar el top up de esto Ah, si me voy por acá Puedo llegar a la caja A la caja Rápido, ¿o no? Me la juego, chau Me la juego, chau Pará, pará, pará Ve de chupapija, no me agarra a mí No, no, no ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Abrín! Ahora salgo y está el bebé chupaverga Ahí ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¡Jesús! El niño, dios ¡Ah, es fusible! ¿Y es fusible? ¿Y para qué quiero el niño este? Ese... Ah, no, es para guardar eso Pará, pará, pará Déjame examinar a este niño Algo tiene que contar a este niño ¡Mierda! ¡Niño! ¡Dame algo! ¿Dónde te pongo? Chicos, momento de pensar ¿Qué hago con este niño? Eso va en la puerta que le faltaba un pesado ¿En la puerta? ¿A dónde fue? ¿A qué puerta le faltaba un pesado? ¿Acá? Dice que busqué una puerta Que eso va a ir para poner una pesa Una balanza Volveré por donde vine, señores Dejen de mirarme ustedes ¿Esta de acá? ¡Ah, acá va el niño! ¡Niño! ¡Chau, hijo de puta! ¿Volvió la parte de abajo de la casa? No Necesito mis cosas, bro Mis armas ¿Sabes cómo le metí una copia En la mollera Se me ve de mierda? Cierto que no tenés nada Gana de morir tengo Ay, no No quiero ver abajo la cama Primero voy a abrir esto Está el fusible Voy a agarrar ahora Metete Chicos, ¿qué? 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 ¿A poco entiendo con la cama? Claro No era para que vieras Es para que te escondas ¿El bicho dónde está? ¡Camba! ¿Vos podés apagar el primer linterna? No Cuidame ¿Cuándo la apaga? Ok, ahora tengo que llegar de vuelta Hasta el fusible Se cayó aquí Manda la cama Chicos, aquí estoy Pero tengo que ¡Ay! 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 ¡Cárate, estúpido, bebé! Ok, lo que tengo que hacer Es esperar que el bebé pase Para atrás mío Y salir corriendo Y salir corriendo por acá Habla bien, tonto ¿Para qué te enseñé? Blah, 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 blah No ¡Uy, regrasado, bebé, bebé! Me cagué Es el fruto ¡Uf! ¡Babía! ¡Babía! ¡No me maté a un bebé, gole! ¡Corre! ¡Chau, hijo de puta! Ahora me rompe la pared Me hace botar todo Esperen Me voy viendo Ok Ahora Para la derecha Sí Para la derecha Dije Estúpido ¡Ah, está roto! Que no parezca Que tengo que correr una banda Que no parezca Que no parezca Dale que llego Dale que llego Dale que llego Come Prendeme la luz No, pedime el asesor ¡Pedime el asesor! ¡Pero la puta! Que te paré, bebé ¡Perdime el asesor! ¡Perdime el asesor! ¡Pero la cajita tuya! ¡Chau! Jajajajaja Tico, metime las piernas Bueno, no entiendo, ya lo puse, ¿que tengo que hacer ahora? ¿Que tengo que hacer ahora? Ya lo puse lo quise prender y no se abrió el ascensor chicos no abrió el ascensor ¿sube por acá puedo volver a salir por ahí? no, 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 no ahí viene dicen que aquí, que tenés que subir caraca vení a ver goma vení vení, 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 seguime, seguime, seguime vení ok, todo esto cerró ok, 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 ok le digo que te venga para poder hacer el ole vení, vení, golfo ahí viene, perfecto, dale, dale, seguime, seguime oh, que fielo, que sos, culiao ok, ok, vení, 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 vení vení, vení, vení venga, ve, ven acá venga 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 encender el interruptor que está encima de los fusibles dijeron oh, que vivos no, está encendido esto ahí está ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí chau, bebé, lorto dale chau, hijo de puta no tremenda nuca yo lo vi en ese niño hijo de puta ay, dios mío no bueno, pa se pudo, se pudo, tuxta, se pudo Deja de reirte, tuxina. Error. ¿Te piensas que me cago, vení? ¿Te piensas que ahora a estas alturas ya me...? ¿Que tengo miedo todavía? Un poco. Daddy. Encontré a la real, me ha decido, anda, caga. ¡No te vayas! ¡Nita! ¡No puedo permitirlo! ¡Aún con vida, eh! ¡Tú vas a estar! ¡Para! 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 ¡Para a tus amigos! ¡Para! ¡Tic-tac! ¡Tu vida está en juego! ¡Espera! ¡Tengo que encontrarla, Abril! ¡Encuéntrame! ¿Pero dónde está? ¿Y dónde está? Hola, sí. ¿Cómo la encuentro? ¡Uh! Le agarró el parking sur. ¡Lígate! Chicos, ¿Alguna pista? ¡No! 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 ¡Arriba, ahí! ¡Arriba! ¡Ahí van a explotar! ¡Me van a comer! ¡En levitaciones! ¡Uy, la concha! ¡Ven acá a la concha de tu hermana! ¡No! ¡No me arranqué! ¡No me arranqué! ¡No me falta uno! ¡No! ¿Otra vez? ¿Vos estás de golfa? ¿Te fuiste? y ahora donde? va a tener que controlarlo como tres veces va cambiando el lugar de esto ok 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 fácil 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 la casa es enorme acá está la puta ¿qué pasa? ¿te duele? ¡golpa! ¡corre! ¡corre! sí, obvio el güey doble por donde vine mira si no soy el más crack de este juego mira si no soy el más crack de este juego, bro si no soy el más crack de este juego tomala no, no ¡no! decíselo a la tijera ¡maldito idiota! ¿pero qué crees que estás haciendo? la luz ¡ay! se acabó la mataste mate a la otra toxina más fácil que fácil dime todo lo solucionaré todo ¿también hizo? tan fácil ¡ah! ¡Lel! apárate en la puerta de la casa vale tengo que salir de aquí chicos, modo hardcore no morí nunca sorry, ¿eh? modo hardcore pasty no murió never tienes que combinar con la otra vez ¿no? ahí está ahora sí ¿y ya está detrás de todo esto? ¿la pierna agarré? ¿qué quiere Vicky? ¿qué pasa mi amor? ¿y por qué me vayas aquí? estoy en la parte interesante del juego ¿qué pasó? ¿equipo? ¿qué? bueno, dale ¿tú me invitas? ¿tú me invitas? dale, dale después te voy a dar el drama chau bueno no, estaba hablando de de confiar una pobreza mirá pará, pará, pará ah, esto ah, la puedo ver Angie se llama ahora sí ¿y Angie? ¿la puedo vender? tesoros ¿la puedo vender? muy valiosa chicos quiero recordarles modo hardcore no morí en esta misión igual era fácil pero no salga no salga si no te olvidas algo boludo está todo azul Kiman ah, ah y ya no, pero no en hardcore no yo quiero solamente recordarles a todo bro recordarles a todo que estoy haciendo un trabajo memorable memorable perdóname pero no dijo lo mismo cuando murió 60 veces el principio ¿por qué me voy a chupar un huevo? porque yo tardé no no tardé en agarrarle la mano tardé en agarrarle la mano eso es lo que pasó encima la mate sin gastar ni una bala son el mejor crack agua chicos el mejor el mejor el better le hacemos altar y ahora tengo que agarrarle el tesoro que está acá afuera como hay que decir a los locos hay que decirle que sí ¿no? ¿dónde está el tesoro? ¿dónde está el tesoro? acá la muñeca Inverbe no si la muñeca no es un tesoro ¿puedo ver la muñeca? no me deja tengo que poner un algo acá y si te dice cambia la de objetos clave 328 muertes anteriores ¿no cuentan? no, no cuentan ¿qué? ¿pero cómo? te olvidaste algo en el armario no chicos porque todos salían azul no, mentira ¿en serio? ¿en serio? creo que se te olvidó algo no me jodas está ahí el coso el ascensor Inverbe entra no me deja no me deja no me ¿es de verdad? sí, todo el mundo está diciendo paz si te dejaste algo en el armario de la habitación de arriba no, no, no para para dígame la verdad porque si no lo cargo la partida me chupo un huevo que va a ser tres horas que ya guardada me chupo un huevo ¿es de verdad? no me hagan cargar la partida y matar al bicho de nuevo si es mentira calma en esa placa falta un pedazo por algún lado está la placa no desesperes chicos, en serio pues ya puse la placa esa real que sepa realmente lo que falta díganos porque si no va a reiniciar no, la gente dice que no vea nada no te olvides de nada no vea nada ¿no vea nada? no, dice que la placa está en otro lado no, pues seguí ¿seguros? buscarla por allá ¿qué tiene que poner ahí? ¿qué tiene que poner ahí? no, no sé ¿pero qué te dice? casi no grites mucho que me diga ¡no! ya sé cuál es la placa es la que está dentro de la cripta en el pueblo la que estaba cerrada ¿se acuerdan? sí eso es lo que falta ahí listo, ya está no pienso volver allá listo listo perfecto ahí está en el mausoleo ahí, acá bueno sí, esta parte de acá porque hay tanta pajarita está llenita ¿qué pasó? ¿qué pasó? no agarrate agarrate una escopeta nueva ¿a dónde? ahí, ahí ahí oh, listo venía acá la recuncha de tu hermano ahora me van a ver ahora me van a conocer caliente caliente no, pude dejarlos entrar ¿no? hay que exploten la mierda ponete otra mina ¿no? venga ah, el inmune ahí está todo no ok para, para, para bomba, bomba, bomba primero eso y ahora nice chicos, agarró todo lo que había en la casa todo salía en azul mierda mierda boludo listo tenemos la 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 tiene pinta la escopitulida esta eh fíjate si no hay algo ahí en los árboles estoy en eso estoy en eso ah, mira paulita la platuli ¿y esto dónde me lleva? al mismo lugar ah, conecta de un lado con el otro ok esto conecta con allá no, papi, hoy no hoy no pa' por acá por acá tampoco estuve esta casa primero por fuera oh, mira ¿qué hay? ¿qué hay aquí más rápido? vale, pisto balas no, mira lo que contré no, mortal eh, tripiteño ¿dónde está la acá combinar con ella ahora puedo vender una de esas tiene una bandeguita, boludo somebody foto de un estere pájaro ah, ya le hice esa ah, era era para por si no había encontrado el pájaro no, no voy a entrar por la puerta porque si no ay, no tengo una bolita para meter acá este es para hacer el juguito de la pelotita aquí en Matagorá si retira explosivos llave de lutea ah, la, la de la guitarra la de la guitarra llave de noviembre pipipipipi no voy a darle todo eso porque paja vamos a guardar por las dudas voy a guardar una nueva vas a quedar sin espacios no, sin infinito el espacios ok, acá me falta hacer lo de la bolita esta que todavía no lo puedo hacer hasta no tener la bolita ¿le metiste? si toda fijate al otro lado de la casa si ya fuera a tratar de la casa tan rojo si, porque tengo que me falta la bolita no váyanse de acá dice decirle a Pasti que se fije si tiene la llave de Luisa y que la use en el camino donde está el duque que es para abrir un cofre que se lo había dejado ya la agarré el cofre de Luisa la llave de Luisa ya la agarré lo que había dentro había un cádiz un cáliz ya la agarré no pero ahí donde estaba el duque el duque duardo si, si chicos tiro a la cabeza y se muere ¡já! se cayó otro mira ahí detrás ¡ah! ahora hay cosas acá dentro no había todo esto lo siento amigo mío Acá hay un montón de cosas que antes no había Todas estas pajareras no estaban antes Ah, entonces ahora seguramente que subí acá arriba Este es lo que antes no estaba Debajo de un árbol en el jardín Está la pelota ¿En dónde? Debajo de un árbol en el jardín No hay nadie importante Yo dejo un árbol en el jardín ¡Uy la puta! Son tres tiros de franco Tres tiros de franco Gordo de mierda No sé todo el quilombo que me hiciste hacer ¿Esto le resulta familiar? No, me han sacado una de esas A ver, ¿qué le puedo vender? Tengo nueva mercancía Sí, no es mercancía Es un usurero A ver, ¿esta se puede vender? Sí Sí ¿Esta se puede vender? Sí Sí Para Para, para, para Ni una, nada se puede combinar No Todavía no agarré nada Ese nomás A ver Vamos a venderle Fíjate que escopetas mejor y vendes la otra Sí, obvio, obvio, obvio Para tesoros Este se va Esto se va 900 dólares de mierda No vale nada Nada 28.000 28.000 Vale, Angie Culeado Cararda Toma, te la vendo Esto no No, 20 Esta también Chao, soy milagro Pero cae Ah, señorita Angie 512 12 tengo Las muñecas de porcelana están de moda A ver Esta pega 760 Y esta pega 720 Y esta la puedo mejorar todavía Chao, se va la otra Mejorala Sí, 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 voy a venderla Esta es la otra, ¿no? Sí, viene con la accesibilidad del Mr. Raccoon encima Sí, ley ¿Cómo cambiar por ley, no? Ah, ley y la moneda, sí Allá fue Por favor, échale un vistazo a mis novedades Vamos a mejorar esta Sí La capacidad también Y la otra también Y esta Ah, mira, le doy una potencia más la puedo meter esta Y una de capacidad la voy a meter Y dice que vende Ah, vende cosas Ah, pará, pará, pará Vende cosas Vende cosas nuevas Vale, de pisto Venga, fuleame Esto que ama y vale de pisto Vale, escopeta Esto que ama Vale, esto Esto que ama Esto dame una Esto dame Dame otra ¿Esto que es? Mírate los planos de arriba Reduce el retroceso Antes de seguir comprando Para Ah, 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 ah Pará, te da igual Plata me sobra Pienso de llenar De la escopeta Reduce el retroceso Por la pistola Reduce el El de la pistola puede ser Tienes ganas Sí Equipo 4, perfecto Che, estoy armado Hasta el ano, eh No vale Y acá ¿Estos qué son? Proyectores y cegadores Ah, es para lanzar a nada Todavía no sé hacerla Vamos a comprar este Gracias por su compra Reto mi manada Vamos a como alimentario Estoy emocionado, chicos Estoy muy emocionado Con lo que hago de compra Vamos a poner La escopeta acá La pistola ahí Eh Todas las balas 30 ¿Hay más balas? Ah, no tengo nada de bala, bro Eh Ojo que estoy De bala Estoy como De bala estoy mirando No me toque Ah, sí, sí, sí Ah, de hecho Las balas vamos como así Para Vamos a ver Todas las de pisto Abajo las de pisto La de escopeta con escopeta Vamos acá La de rifle con rifle Y La vidita abajo Abajo las viditas Ahí está Escucha acá Hola Para abrir la tumba Debes buscar la lápida Que falta en el mausoleo En la villa Sé dónde está El tema es que no sé Cómo abrirla La lápida Adiós, bro Mi móvil Ya se muere Cara pensativa Chao, mi amigo Te mando un abrazo grande Ok Y la gansua Vamos acá Ahí está, ven, Kai Perfecto, va Tuxín Vamos a ver Lo lindo Miren, le voy a mostrar Dónde yo digo Que está la cosa Del mausoleo Como diría Kiman Vete las piernas ahí No Bueno Me pasa en picho Después Que alguien me explique Cómo abro esto Mirá Ay no ¿Cómo dicen que te olvidaste De examinar la muñeca? Acá está abierto el mausoleo Ahora puedo buscar la bosta esa Mirá Matanga Y tenés la llave del violín Acordate Y la llave del violín Vamos a hacer el violín primero ¿Dónde? Estaba medio lejardí esto, ¿no? Tengo que ir Por acá Por luego voy con eso Viste que en la llavecita de Darth Vader Te sale ya una camita de un tesoro Sí Sí, 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 sí Ahora Por acá Chicos Estoy hecho un experto De Resident Evil Village En el mundo hardcore Nada Solo eso Digo Todo el mundo dice Que se te olvidó De revisar esa muñeca No importa No importa Chicos Nada mal Porque si un tesoro No lo reviso De verdad Bueno, es que hay algo bueno acá, ¿eh? No Vamos a parar la clave Capaz que está acá adentro Creo que sé cómo era la clave ¿Vos sabés? Nunca olvidaré Su quinto cumpleaños ¿Este será? Ahí está ¿De pronto? 7, 6, 3 9, 3, 4 7, 6, 3 ¿Cómo era? 7, 6, 3 9, 3, 4 9, 3, 4 9 3 No No era así Era muy obvio Era muy obvio para que sea esa Ok Vamos a tener que pensar acá, muchachos, ¿eh? ¿Dónde guardé la plata? Abajo la cocina A ver Para mí tiene algo que ver Con la herramienta que están acá No sé No sé No quiero flyar, pero ¿Puede ser? ¿O estoy haciendo una huevada? 4, prueba 4, espera Nunca le daré su quinto cumpleaños Poné las herramientas Poné las herramientas Tendrá que ver con las herramientas que toca esto Mientras está No creo 3, 4 3 No, pero el tema es que no sabemos el orden ¿Qué realmente iría primero? Hay un dibujo por ahí atrás Dice El anillo En el dibujo de la entrada No En la entrada Ah, acá está Ahí está 1,625, ¿no? 8 ¿Así es? 8 1,625, 8 1,625, 8 1,625, 8, sí 1,625, 8, sí 1,625, 8, ¿es? 1,625, 8, sí ¿Y el otro era? 58 58 No No, era 25, boludo, acá No Pero 1,625 Es un dibujo colgado en la pared, dice Ah 2709, 17 Qué manera de poner el código al pedo, ¿no? 2709, 17 ¿Así es? Sí 2709 17 Ahí tené la concha tuya Dame la encerrada nada Buah Bueno Revisala No, y esto Un carajo de gran capacidad para el rival Bueno, se lo pone ¿Y por qué me sigue apareciendo acá? Ah Uno se lo postí Ahí está Y vamos a revisar la pinchera cámara Vamos a agarrar Do you believe it in magic? ¿No tirás esto? ¿Qué hay? Abajo todo ¿Veis? Muy valioso, dice No ¿Esto fue todo? ¿Me corta? No Falta algo ¿Qué falta? El tesoro ya está agarrado, pero falta algo Un techo ¿Qué falta acá? Revisé el cuarto porque hay una gema Míralo ahí ¿Cuándo nos cracks? Muy valioso No se conviene Tienes que agarrar la pelota para jugar el juego Míralo a la pelota ¿Dónde dijeron que estaba la pelota? Tiene vamos de un árbol en el jardín ¿Qué jardín? ¿Qué jardín? Exacto Un pal de todos Vamos por acá Vamos a buscar la cosa de la lápida De la chota esta ¿Gordo? No sé lo que tengo para vender este gordo ¡Ah, sí! Te volví loco, gordo Mira De calidad, ¿eh? Tengo esto Tengo parte de esto Y tengo, mira Una isla del aire Toma De nada, gordo ¿Y ahora? En el jardín de la ventreloca Vamos a buscar ahora ¿A cuál? Ah, aquella, la puerta ¿En qué parte dijeron que estaba en el jardín? ¿De qué? ¿De qué? De la loca esta, la muñeca ¿Cuál es el jardín? 11 balas ¿Tienes todo el jardín? Decile a Pasti Que para conseguir los tesoros cerca del castillo Tenés que entrar por una de las puertas del duque Donde puedes bajar un puente con la manivela Y te permite usar un bote para llegar a ellos Ok Ya se fue el dato La pelota está en un árbol en el jardín Creo que afuera de donde está el pulse es A ver, vamos a ver Todo lo que tengo que mirar por la pelotuda esta Todo lo que tengo que mirar por la pelotuda esta Bueno, va Bueno, va Tu carne la necesito, bro Cochillote, cochillote No, pero ahora tengo Che, pero mira que pedazo de animal No te dio nada Sí, ahí agarré la carne Hijo de puta Gigantesco era Pendeja No ¿Qué fue eso? Oh, oh Este hombre va a muerdo Ti, 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 ti Pará, pará Pará Me dicen que es un desperdicio De balas ese visto No me di Agarrá la mina, agarrá la mina, agarrá la mina Mira, mi caete es lo que voy a hacer, pa' Toque La mina, la mina Sí, está bien eso, está bien eso Chao, no me lo voy ¿Está bien lo que hice o no está bien lo que hice? Literal, sí, me dijeron que no gastarás mis balas en ese bicho Listo Ahora busca la pelotita Tiene que dar algo, boludo Por eso está el bicho ese ¿Y si lo agarré, Kiman? Agarré el cáliz ¿Dónde está? No, pero no te puede dar la pelotita esa No, no, no Esto no tiene nada, ¿no? No, era un cáliz del orto Si lo matas, te da el hacha, dice ¿Qué hacha? Si lo matas, se da un super tesoro ese vos Mentira Eso dice No, no, no No, vean, chicos No, no yo lo confío Y yo no está la pelotita ahora Jardín ¿Qué jardín? En el jardín Jardín ¿Qué es un jardín? ¿Es todo un jardín? No ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Dice, si lo matas, te da el hacha de hielo El de Kratos Che, pero espere, espere El chat, posta ¿Vale la pena? ¿Posta? Ese vos te da el tesoro, te dice Bueno, lo matas Igual lo matas Guardalo, guardalo, guardalo ¿Pero si guardé partidas con el gordito con el tuxino antes de ir para acá o no? No guardé No, 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 guardala ahora ya que fuiste a buscar la esta La copa Ok Acá, Liz Voy a guardar partidas Te da la carga Te da razón, te da razón Ah, tenemos acá, mira Sí Hay una carrera Mírate la bola, me chupaste Ah, chupala ¿Vamos acá? Me voy a guardar el bicho este Vamos a ver La pelota está enfrente de la casa de la... Ven... Maldita la titiritera esa Tienes que buscar bien en su jardín Ok El triluco Encima, el problema es que donde está el bicho este También están los otros huesudos Te da la hecha cristalizada para venderte ¿Viene para acá o no viene? Equipate, escucha Equipatelo Apenas bajes Ponelo ahí Uy, pero WTF Te cazan ¿Se le dispara de ahí? ¿Se le dispara de ahí? Sí, 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 puedo hacer eso Pero aguantá que le... Quiero que sea como otra maestra Uy, despedido Bueno, déjame pelear con este monstruo y estoy ¿Pero le hará algo si le puedo ir acá? ¿Pero le hará algo si le puedo ir acá? ¿Tú sabes que creo que no? Uy, no venía hasta acá Pero ¿Cómo lo mato? No, no le saca nada, boludo Tiene tiro, tiene tiro, tiene ganas Yo pruebo total de la partida guardada No muere No se morir Chico no Estoy bien No chicos, ya igual yo guardé partida, tranqui Uy 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 Tan rápido va, aquí va No estoy ahí boludo Uy Me empalo Uy, casi me empala Uy, que su madre venia aca Te calientes, no te hice nada Pero boludo No muere, ponte, te viste Si, murió Vamos a ver si vale la pena Vamos a comprobar Y lo hace por ahí, hay otro a los chiquitos Sácale el hacha al cráneo Esperen, esperen, esperen que me vaya ahora Déjenme comprobar que esto le valió la pena Porque amigo, me sacó No digo que me sacó todo, ¿no? Pero ¿La bolita está ahí? Supuestamente En ese jardín ¿La bolita? Sí, eso dice el chat Eso dudo que esté ahí, ¿eh? La bolita Recuerda que les abonean cosas, boludo La bolita dudo que esté ahí Después de que matas ciertas cosas Mira que vuelven y te salen cosas Entonces Puede ser que sí Y la niña La chica que me lo escribe Me lo escribe demasiado puntual La única razón por la cual yo Contemplaría Esto que acabo de hacer Si esta hacha vale 100.000 Esperen, saquenle el hacha Pero ¿qué le saco si no puedo sacar nada? Cuidado ¿Se vende así esto? No, ¿se vende así esto? Chicos, están flayendo ¿Y cuánto vale, señor, esto? Sí, sí, sí A ver ¡30! ¡Por 30! ¡Me gasté todo eso! Fíjate la onda Han matado a los bichos Y fíjate está la bolita A ver si vale la pena Por lo menos ¡Gracias por su patrocinio! Chicos, por 30 No vale nada la pena, ¿eh? Por 30 no vale nada la pena Sí, para mí sí ¿Por 30, Kai? Sí, ¿qué más cosas puedo comprar Si no tengo más nada bueno para comprar? Y bueno, pero Qué sé yo ¿Balas te van a aparecer O en el mundo nuevo? Igual Si no lo matás Y la pelotita está ahí O podrías coger la pelotita Y sacar Voy a agarrar Sí, voy a ver Qué hay adentro de ese tesoro Si no hay nada piola Adentro de esa gilada De la pelotita Che, mierda Está lejos esto Pero lo tenés que hacer bien A la pelotita Porque se puede caer Guardo partida en una Round 2 y listo ¿La copa? El tema está Tiene unos bichos Acá abajo Pero ¿Dónde está la pelotita? Mata a los bichos ¿Dónde supone que está la pelotita? Debajo de un Son esos árboles Bomba Sí Tengo una bomba Son tres bichos Creo Uno menos No, cuatro No, cinco Chicos Decidanse En el jardín De la ventrilofa O donde estaba la cabra A ver Si le respawno Bicho Ahí es porque Hay algo No, lo van a matar No lo mate Este bicho gigante No lo van a matar Tres bichos Listo Sin bala Vamos a ver Si esto no valió la pena ¿Dónde supone que está la pelotita? No en los árboles Dice Está al lado De un árbol Con una lápida La cajita es de color blanca Con flores Ojalá Ajá 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 Cajita Al lado Lápida Todo Todo lo que dijo Dicen que donde mataste el animal grande, donde la cabra, dice, donde estaba la cabra. Ah, entonces me hicieron venir, vale. Donde estaba la cabra. Donde estaba la cabra, lápida, cajita blanca. Esta. Acá está, muy bien. O sea, tranquilamente puedo dejar el monstruo ahí y agarrar la bolita nomás y hace eso. Tranquilamente. ¿O no? Sí, pero tenés que ir a agarrar el tesoro, ¿no? Déjame ver primero esto. Ah, y tenés que guardar en random. No, no voy a guardar ahora aquí, más igual... No, 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 bueno. No voy a seguir usando esto igual, ¿eh? ¿Dónde está la...? Dale, va. Puede pasar eso. Ah, pero arrancá de vuelta, boludo, no. Ah, no sabía que podía arrancar de vuelta. Es muy fácil esto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ah. ¿Sabés qué te da? A ver... Chicos, esto... ¿Prefieres directamente esto solo? Dejame cuánto vale esto. Fijate si tiene algo. Fijate si tiene algo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué va a tener? Sí. Mi pista es lo único que tiene. No tiene nada. Mientras más junte, más te lo van a dar, dice. ¿Cómo mientras más junte? Dice... Ah, ti dato. Los laberitos, pulle con la bolita que te van encontrando en las distintas zonas del mapa, te dan cristales de distintos valores. Mientras más junte, podés venderlo todos juntos al gordis. Ok. Está bien, pero entonces, o sea, al final de cuentas, el bicho ese grande T es un bicho grande para 30.000 nada más. Y me gasté todo por 30.000 pinchilas. Ah, si en un futuro necesita plata, va, y lo matás. Sí, si yo necesita plata, dudo que vas a tener bala para matar. No, vas a tener que ir a buscar devuelta el tesoro. Porque no lo guardás. No, quiero ver cuánto vale esto. Sí, sí. Me quedo con esto, culiao. Me quedo con esto, 15 y esto, 30, chupón. Ya tengo 89, chabón. ¿Qué? No, ahí voy, ¿cómo? No. Ahí voy. Así que no, dejate. ¿Cómo cargo partida? ¿Cómo cargo partida? Y salí. A ver, para. Dejame, dejame que todo esté bien. Dejame que todo esté bien, porque por las dudas. Voy a cargar partida. A ver. Y es la de esta. A ver. Literal. Sebastián, ¿cómo estás, bro? Gracias, hermano querido. Vamos a ver si es esta. Estoy acá. Con todas mis balas y todas mis cosas. Perfecto, chicos, ya está. Entonces, te lo dejamos acá. Tienen que buscar el cáliz, ¿no? Fíjate si tienen que buscar el cáliz. No, el cáliz lo tengo. Ya lo agarré, ya lo vendí, cáliz, culiao. Ya lo vendí. Hace poco te veo y eres reloj. Me falta la bolita. No, me falta la bolita. Chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Dos horas y cuarenta de directito. Tranqui, para un domingo chill. Yo voy a proceder a comer. Voy a proceder a descansar lo que queda el domingo. Y mañana será otro día. Mañana será un día. Mañana quizás le subo al canal. Si tengo ganas de editarlo porque es muy largo. La primera parte del streaming que hicimos el viernes. Y será bueno. Será un video normal. Ya veré qué hago. Querida V no está acá, ¿no? O sí está V. No, V se fue. No, no. Bueno, Kiman, Susi, gracias por la compañía de todas las noches. Gracias por haber compartido el tiempo. No, gracias a ti. Querido chat, nos reencontaremos mañana. Descansen lo que queda el fin de semana. Madruguen si tienen que madrugar. Ayer no me saludaste y fueran mis primeras estrellas. Perdóname, Jimé, si no te saludé. No puedo ver todos los... Jimé, perdóname. Te pido disculpas. Te mando un beso y no verás ahora. Descansen, chicos. Los quiero un montón. Pórtense bien. Hagan la tarea. Como me quedé. Hasta mañana. Capos. Adiós. Chao, Pati.